¿Qué es el término de Gilles Deleuze? Modernizar es un término un tanto curioso. Para retomar el término de Gilles Deleuze, es una orden. Es decir, es un término que no viene a describir una situación. No cumple un objetivo empírico, sino que es un objetivo de movilización. Es una suerte de grito desgarrado que dice, no hay alternativa, debemos modernizarlo. La historia francesa, al igual que la historia argentina, está llena de efectos de este tipo de grito. El término modernización impide tener dudas. Bajo ningún concepto está, por ejemplo, la consigna, compongamos un modus vivendi, o bien exploremos alternativas, o bien adaptémonos innovando con precaución. Es decir, moderno viene a definir algo así como un vínculo de todo un conjunto de propiedades, de bienes, pero también de posturas con respecto a la religión, a las costumbres, a la naturaleza, etc. Todo esto en teoría, obviamente, porque nunca funciona así, nunca se puede alinear a todos los seres de esta manera. Pero en tal caso, ese es el intento y el tema de la modernización consiste en decir, hay un orden congruente de todos estos elementos. Esto es lo que tratamos de obtener cuando gritemos, modernícense. Significa un movimiento entre el pasado y el futuro, una distinción entre la creencia, por un lado, y la esperanza de la exactitud por el otro, y finalmente la congruencia. Y eso es lo más importante, porque desapareció por completo la congruencia del frente pionero entre todos los objetos que avanzan a la par. Ya que todo el mundo utiliza este término, modernícense, pero en realidad nunca uno se detiene, es un proceso continuo, de tal manera que París, capital de la modernización, manda una pésima señal hacia afuera, que es hacia afuera. Y bien son los lugares donde viene siempre el pedido de modernizarse, y eso lo conocen bien en la Argentina también, es decir, de las potencias de aguas afuera, que se supone que están vinculadas a las cuestiones económicas, y que tal vez se desinteresen de la ciudad de París, si no demostramos que estamos exactamente modernizándonos en un sentido perfectamente acotado. Es decir, modernizarse es un término totalmente inútil para describir una situación, no importa si se trata de una torre que se va a construir en París, o bien la transformación de la economía. Con lo cual no se sabe si modernizar, terminado, acabado, significa norteamericanos o occidentalizarse. Es un término que carece totalmente de significado, y que ha perdido el escaso significado que sí llegó a tener, con lo que yo llamo la mutación ecológica, en la medida en que en la actualidad, la mayoría de los especialistas que vienen de la geología, o de las ciencias del clima sobre las que trabaja Cecilia, dudan bastante fuertemente de la posibilidad de proseguir este movimiento, que no anuncia fin, o por lo menos no tiene una definición de su propio fin.